Roberto Figueroa en facebook yo digo que mi musica favorita es la musica para que le diga como surge en ti esa pasion por la musica de afilera bueno como tu sabes hace muchos años que yo te haya muerto en la musica de afilera soy yo espontaneamente a base de colecciones de disco a las que fui expuesto y demás y entonces la curiosidad sabes que los musicos... pero tu cuando tu empezaste digamos a componer cual fue la primera cancion que tu conduciste si recuerdas tu has ponido muchas cosas de L'O'Lite lo que pasa es que empece a un disco almorada grabamos con D'Ali entonces la primera cancion del disco la escribí osea ahi en Jesús, María y José entonces mientras estabamos haciendo el disco almorada en el 76 la vez me escribí para decir adios y entonces se la enseñe a D'Ali y D'Ali me dijo que tenia este proyecto con Iri y Orbe eso fue, eso ha sido yo espero que te hayan pagado buenas regalias de esas no te quejas no te quejas no te quejas no te quejas y como fue tu experiencia con O'Brasil quien fue la idea de O'Brasil fue mía yo empece a experimentar con la musica brasilera me fui entrar nomas y mas y entraba me apasiono nomas entonces por este taller con amigos mio que eran interesados que pena que no me llaman en aquella época hubieran formado parte de O'Brasil y así la primera cantante de O'Brasil no, no tanto, no tanto porque vienen muy buenas ahí hoy nos has presentado aquí hoy y vas a seguir presentando a través del programa pues diferentes ritmos brasileros háblanos de que diferencias podemos percibir entre uno y otro como un eófito puede saber esto es gosanova esto es una samba claro, bueno la distinción principal es entre gosanova y samba el samba normalmente es un conjunto o una orquesta y en el término de composición no es muy diferente a la gosanova excepto que la gosanova tiende a tener temas un poco diferentes que los del samba y la gosanova es mas simplificada los conjuntos son grupos pequeños o solistas o los conjuntos de jazz es la diferencia en la gosanova se oye mucha guitarra y mucha voz en el samba se oyen muchos tambores muchos coros es mucho mas animado mucho mas dinamico ok y mira Roberto tu piensas que la época de oro de la música brasilera digamos en Puerto Rico e inclusive a nivel mundial ha pasado ha decaido mucho o es que ha evolucionado o como tu lo sientes tu personalmente tu sabes que cuando presionas mundialmente la musica mundial yo tengo una opinion para mi de los años 90 para acá la musica mundial ha decaido no es que si de verdad el tema de armonia claro esta careciendo elementos que se daban por sentados hace 30 y 40 y 50 años mas alta que tu vas tu cuesta mas melodía mas agonía mas mejores letras tu sabes bueno este no es por criticar lo que esta pasando hoy día pero la musica brasileira este tuvo su apoyo en los 70, 80 cuando los grupos de pagones cuando el proficalismo la bossa nova en los años 50 bueno pues este hoy día no es lo mismo osea nosotros como grupo cultivamos la musica tipica cultural folclórica de brasil histórica perfecto eso es lo que mas me gusta osea ustedes cultivan musica brasileira que los amantes de la musica brasileira podemos identificarnos con eso y acompañarnos de vez en cuando yo no me atrevo pero si no me metia por alla bueno felizmente el que no el que no esta muy familiarizado por lo menos en términos de brasil el ritmo no va el ritmo te lleva que eso era la otra parte que me iba a decir los no conocedores o los que nunca han escuchado lo suficiente de la musica brasileira o la gente mas nueva pues se dejan llevar por el ritmo como tu dirias que la musica brasileira ha influenciado en lo que ha sido y lo que es en realidad nuestra musica de puerto rico bueno la de puerto rico yo soy la persona que mas se identifica con la musica de brasil pero por ejemplo eh hablamos de gremorroy hablamos de apretocacion osea hay compositores que hablan o actitudes que escuchan musica de brasil y cuando tu oyes hoy en dia que se usan tanto las batucadas sin nombrar a nadie en especial esas batucadas que es de de brasil conserva aparte porque somos antillanos asi que cualquier ritmo de de hecho quienes son uno de los chicos que tu de los chicos que presentaste aqui era de acuerdo y ya lector de y el otro es el este es un músico que recientemente se ha interesado a la música de brasil lo va a hacer súper bien eso ya le gusta como tu crees que los que cultivan los que habitan en Puerto Rico que no vivieron la época de oro de Ministro de Moraes de María Metáñez que han conservado de la pureza cuando uno ve las batucadas las batucadas realmente están separadas yo creo que de lo que es la línea de la música porque son una batería bíblica y no son ritmos necesariamente de la línea de manero que es el samba son los mismos vallanos hay una diferencia en la interpretación de alguna batucada y lo que hace ahora si por ejemplo es cantar, armonizar oye y que hay un próximo Roberto Figueroa ustedes hacen de vez en cuando estos juntos de Obrasil si, 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 Obrasil estamos tocando en vinisimo eso queda en el shopping center en el Montemar donde está Freshman ahí en la torre sino bien, bien chévere y ya vamos a la tercera vez que tocamos está quedando súper chévere voy para allá, me invitas hacia finales de mayo, 25 de junio vamos a estar Obrasil en vinisimo y de compositor ¿estás componiendo? ¿estás componiendo? ¿estás? el monstruo dormido tú sabes, uno compula canciones a lo largo de la carrera y se puede ver cómo dejar eso bueno, sigo envuelto en la música de Obrasil en el Bossa Nova toco en el Cico y después vamos a hablar con Ana Bayan y vamos a hablar con Giselle Soli porque es bien interesante lo que ella tiene que aportarnos así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la cultura y esta rosura y vamos a continuar con los ritmos barafileros que melodía nos va a interpretar porque aquí hay que trabajar aquí hay que desarmar el empujo bueno, aquí vamos a hacer por ejemplo si Mose 15, que canta Ana de Euskero de Euskero de Euskero vamos, vamos, va a tragar ahora si se puede con la campana de Euskero ¿no? ah, ah, creo que creo que canta-canta o o chino ¿verde? 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 gracias gracias a ti Roberto y continuamos con la voz y la melodía de la música brasileña de O Brasil se se Si tú quieras, si tú quieras, es un paso para cada uno que sigo, para ti mostrar, la luna de la colina, y tú quieras, si tú quieras, encerrar, la comunidad con tu mar, y usted va a ver cómo es bonito, ¡Gracias! 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 Y quédense con nosotros que continuamos en Cultura y Sabrosura que vamos a conversar con Ana Baiana durante esta pausa.